Eso, arriba, esa, a bailar, a bailar, eso, Diego Ezequiel, esa, esta noche en la acera, vamos, si Llegó el fin de semana y ella quiere bailar, se relaja tan bonita que te hace impresionar Si quieres bailar con ella, sácala a bailar, toma de la cintura, moviendo sin parar Llegó el fin de semana y ella quiere bailar, se relaja tan bonita que te hace impresionar Si quieres bailar con ella, sácala a bailar, toma de la cintura, moviendo sin parar Eso, arriba, vaya a la chivipón, vamos, eso, arriba Guarda que ahí viene bailando, la que te agarra y no te suelta más Guarda que ahí viene bailando, ella muy linda y baila sin parar Guarda que ahí viene bailando, la que te agarra y no te suelta más Guarda que ahí viene bailando, ella muy linda y baila sin parar Llegó el fin de semana y ella quiere bailar Se arregla tan bonita que te hace ilusionar Si quieres bailar con ella, sácala a bailar Toma de la cintura, moviendo sin parar Llegó el fin de semana y ella quiere bailar Se arregla tan bonita que te hace ilusionar Si quieres bailar con ella, sácala a bailar Toma de la cintura, moviendo sin parar Guarda que viene bailando, la que te agarre y no te suelta más Guarda que viene bailando, ella muy linda baila sin parar Guarda que viene bailando, la que te agarre y no te suelta más Guarda que viene bailando, ella muy linda y baila sin parar Después de una semana de tanto trabajo, con mis amigos nos vamos a juntar Un buen asado y de un buen bailazo, que lindo fitness que vamos a pasar Un buen asado y de un buen bailazo, que lindo fitness que vamos a pasar Tocando cumbia y algunos puertetazos, con esta orquesta no pares de bailar Anda la pista, la banda está tocando, con este ritmo sabroso y popular Anda la pista, la banda está tocando, con este ritmo sabroso y popular Llegó el viernes y tu cuerpo lo sabe, llega el sábado y nos vamos a bailar Llegó el viernes y tu cuerpo lo sabe, llega el sábado y nos vamos a bailar Y el domingo nos vamos a la calle, que lindo fitness que vamos a pasar Y el domingo nos vamos a la calle, que lindo fitness la vamos a trotar Se acabó Diego